Que bonito fue compartir un ratito nuestras vidas Verte sonreír me arriesgaba un mal día Tuvimos mala suerte o tal vez no nos convenía Que bonito fue despertar y verla dormidita La mayoría de veces el brazo no sentía Prefería exoalirar con el dolor de su partida Que bonito fue tomar su manita Ver la luz de la luna reflejada en su carita Que bonito fue verla arregladita E incluso en pijama se veía bien bonita Protegidos Que bonito fue coincidir aunque no se vuelva a repetir Supo que el destino no la quise junto a mí Que bonito fue ver sus ojitos Bajo la lluvia llenarla de besitos Que bonito fue El tiempo no fue en vano lo digo en pasado Porque era cuando me querías